Desnúdate mi amor, voy a hacerte mía Ya siento tu pasión y tus fantasías Voy a hacerte mía, a mi bebé vida ¿Cómo lo bailan y lo gozan? Daniel, Sabino, Simón, Ignacia, Margarita, Elidia Pascual y todo el equipo de trabajo José González, con sentimiento Hasta Berkeley, California Voy a hacerte mía, voy a hacerte mía Ya siento tu pasión y tus fantasías Yo lo siento mía, mami de mi vida Ya siento tu calor y mi piel se enciende Aunque digas que sí, mi corazón depende Yo lo siento mía, mami de mi vida Perfumaré la cama, perfumaré la almohada Mientras te desnudas No me tengas vergüenza Ven, quítate el vestido De tu luz de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Tengo la primicia Tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia 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 Tengo la primicia